Salió el sur, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban en acción la canción. Que causen ella y sus cuerpos esa sensación. Reggaetón, mira el reggaetón, del dedo, sin tanta presión. Mueve, 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 mueve. Contra esa cadera como una pantera, cantera y la ligera toca se quema. En la arena, mira, la solita, baila, danza, crimina, del tumbao, no tiene esa gana. Hasta mañana no la para nadie, ella jura, casi se le olvidan sus penas. Quiero que bailen conmigo en la pared, dale, el sol está aquí, sale. Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta. Yo baila como quiera, se quiebra como sea, seductora es muy sexy, hasta forma pelea. Julieta baila sexy, con la mano en la cabeza. Morena, me quiero bien, vamos a gozar los ojos tú y salen. El sol, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción. La canción, que causa en ella y sus cuerpos esa sensación. Reggaetón, mira el reggaetón, del dedo, sin traje la presión. Que se queme, que se queme, porque el sol me la entretiene, me la deja bronzadita de cabeza a pies. En bikini o en mini y en la playa se ve freaky, me gusta cómo se mueve, sí que luce bien. Con el tambor, ese sabor, mira la que baila bien, esa figura, ese color, no la van a coger. Mira, ve, cómo hace su cuerpo ardiente. Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta. Yo baila como quiera, se quiebra como sea, seductora es muy sexy, hasta forma pelea. Julieta baila sexy, con la mano en la cabeza. Morena, muévelo bien, vamos a gozarlo solo tú y salen. Salud, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban en acción. La canción, que causa en ella y sus cuerpos esa sensación. Reggaetón, mira el reggaetón, del dedo, sin toda la presión. Pondigo, 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 Pondigo. Respect, todo de Jumega Club. Tu sabes, King of Kings. El mes de la universidad. El mes de la universidad. El mes de la universidad. Gracias por ver el video